¡Muy buenas chicas! ¡Soy Hulk! ¡Y os encontramos en Pandaria! Durante nuestras aventuras en WoW Remix Miss of Pandaria, vamos a tener la oportunidad de completar algunos logros bastante importantes. Logros que nos van a recompensar con Alijo de Rote, que nos servirá para comprar muchísimas de las recompensas de WoW Remix Miss of Pandaria. Moturas, transfiguraciones, juguetes, mascotas... ¡Una auténtica barbaridad! Por lo cual vas a necesitar muchísimo bronce. Y hoy te voy a traer un addon esencial y básico para que puedas utilizarlo durante el transcurso del evento y puedas completar estos logros que estás viendo justamente en pantalla. Si nos vamos a WoW Remix, Pandaria y Exploración, vamos a ver una gran cantidad de logros que recompensa con Alijo de Broces Inferior y Normales, en los cuales vamos a ver que nos van a pedir derrotar Rares y encontrar Tesoros. Sí, sí, vamos a ir, por ejemplo, a Enemigos Esquivo de Cima Kun Lai, que nos dice... Derrota a tres enemigos poco comunes en la Cima Kun Lai. De este tipo de logro tenemos en todos los mapas y también tenemos, por ejemplo, con los Tesoros. Por ejemplo, tenemos los de Exploración, que bueno, esto es bastante facilito, pero mira... Recupera Tesoros y derrota a enemigos poco comunes. Tesoros ocultos de la Isla Temporal. Encuentra cuatro de los Tesoros Perdidos o Ocultos en la Isla Temporal. ¿Cómo consigo saber dónde están todos los Rares y todos los Tesoros? Pues muy fácil, ya sabéis muchos de vosotros que en los transcursos, en este caso, de las diferentes expansiones, como por ejemplo Dragonflight, tenemos a A2 como Handynotes que nos marca dónde se encuentran los Tesoros o dónde se nos encuentran los Rares. Es bastante sencillo, de hecho, en este caso, señalamos aquí los Rares y veis que, en este caso, en la Isla Dragón no salen. También para Bandaria tenemos este tipo de Addons para Handynotes, pero claro, hay muchísimos Addons de Handynotes de Bandaria y algunos de ellos no se actualizan. Hoy aquí te voy a decir exactamente qué dos Addons tienes que tener para que te funcione y simplemente al darle el mapa te salga esto, dónde está cada Tesoro, que se te marque en el mapa, dónde está cada Rares, que veis que justamente arriba te sale lo que te da, directamente toda la información, simplemente que le des aquí en el minimapa, te venga todas las opciones, incluido por zona, por logros disponibles en Mijos Pandaria, te venga absolutamente todo en todos los mapas, por ejemplo, Isla Temporal, que era uno de los logros, pues te sacan todos los Rares, todos los Tesoros, absolutamente toda la información. Pues bien, si nos vamos al apartado de, en este caso, de Addons, ya os he dicho que es Handynotes, por lo cual, digamos, el Addon base, el Handynotes, tenéis que tenerlo sí o sí. No te preocupes que te voy a dejar los enlaces ahí abajo en la caja de descripción del vídeo, lo vas a tener un enlace, en este caso a Altertime, con los dos Addons, te los descargas y listo. En este caso te los pones en Curseforge y ha marcado. Bueno, aparte de esto, como ya digo, aparte del Addon base, hay muchos Addons Handynotes de Pandaria. El que te interesa, el de verdad, el bueno, el único, es este. Handynotes, el de Misos Pandaria, Treasures and Rares. Este es el indicado, el que funciona, el que actualiza y el que te enseña, como habéis visto, la posición de cada uno de los Tesoros y de cada uno de los Rares. En cada uno de los mapas, en este caso, de Misos Pandaria, que vas a tener disponible, la Isla del Trueno, Isla Intemporal, todas las zonas principales de Pandaria, todo. Aquí tienes absolutamente todo, por lo cual es muy recomendable que te instales inmediatamente, antes incluso de que empieces tus aventuras, en este caso, en WoW Remix Misos Pandaria. Te lo recomiendo 100%, para que le descaña consigas todos estos logros que te he dicho. Son muchísimos, que son, yo creo que el apartado que más tiene. O sea, sin lugar a dudas, si revisamos, yo creo que es el que más. O sea, sí, 100%. Por lo cual vas a conseguir muchos alijos y aparte vas a conseguir también logros, digamos, de los grandes, de los que tienen recompensas importantes. Por lo cual, dale caña, consíguelo y únelo a la colección absolutamente todo lo que quieras sobre WoW Remix. Pues, poquito más, chicos, no me voy a enrollar más con el tema, simplemente quería deciros esto, simplemente os traigo los dos addons, abajo en la caja de descripción, como digo, tenéis los enlaces, para que lo descarguéis inmediatamente y así pues os quitéis de en medio, en este caso, varios de los logros o muchos de los logros, en este caso, del evento de WoW Remix Misos Pandaria. Poquito más, espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo, que os haya ayudado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.alternetime.es, y que todos los días la encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos! ¡Gracias!